Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y como toda la semana les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo este video que es un reto, como ya habrán visto en el título, de maquillarse en 5 minutos, pero con cronómetro. Así que, para no hacer este video mucho más largo, yo aquí en mi mesita tengo todas mis cosas, ya todo lo que voy a utilizar, como primer, bronzer, iluminador, mis brochas, ya todo lo tengo aquí almacenado para que sea un poquito más fácil este proceso. Así que voy a pasar a coger mi celular y a poner el cronómetro y aquí en la pantalla por alguno de estos lados o acá arriba va a aparecer el cronómetro para que ustedes vean que lo estoy haciendo sin trampa. Así que, pónganse cómodas y hay que empezar. Bien, hace rato dije cronómetro, pero no es cronómetro, es temporizador. Así que, aquí tengo el temporizador, no sé si lo logran ver. Y ya está puesto en 5 minutos, así que solamente voy a ponerle iniciar y empezamos. Así que vamos a empezar en 3, 2, 1. Bien, lo primero que me gusta hacer es colocarme el primer y voy a colocármelo en las manos. Entonces, este primer es el de NYX y es súper pegajoso, pero me gusta porque hidrata. Disculpen si estoy hablando rápido, pero quiero hacer este reto bien. Bien, me gusta hidratar la piel así. Después de que me pongo ese primer, yo no me gusta echarme nada más. Aquí también tengo ya mi Beauty Blender con mi depósito ya húmeda. Y lo que yo coloco en el día a día no es base, sino es corrector. Y utilizo este de Fit Me. Me lo coloco siempre en la ojera. Así, en la área donde tengo rojeces. En mis granitos. Aquí. Aquí. Y a veces un poquito también en el párpado, por si tengo. Porque si me da la gana de ponerme sombras. Realmente no me pongo en el día a día. Pero, bueno. Ahora difumino todo lo que puedo. También los párpados. Cuanto voy, no sale. Se me bloqueó el celular. A ver. Me gusta colocarme aquí. Y ya. Y bueno, eso sería todo. En eso paso a sellar la base o el corrector. Y uso este polvo de LA Girl. Como verán, los uso bastante. Y me lo coloco así. Prácticamente este es un maquillaje del día a día, chicas. Eso es lo que me maquillo cada vez que salgo a comer. O salgo a comprar al súper. Y eso es lo que me hago. Porque en realidad no me va a ver nadie más que. Mi novio. Y nadie. Ni una otra persona. Como para ponerme tan glamorosa cada vez que tengo que salir. Al menos que sea algún evento o algo así. Fue un compromiso. Ya. ¡No! Bien. Ahora este... Me gusta echarme el bronzer. Caray. Y uso este de acá. Y me aplico así. Así. Y así. Ahora uso el iluminador. Este es el... El Sofant Jendel de MAC. Me aplico aquí. Y me aplico aquí. Me aplico aquí también. Y aquí también. En la nariz. Y en el arco de cupido. Bien. Ahora. Paso a ponerme máscara de pestañas. Ay. No puse este. Y me uso esta de Maybelline. Que me gusta mucho. Me deja las pestañas súper largas. Y bueno. Y... Normalmente no me pongo blush. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? ¡No! No me quedo blush. Bueno. Y me pongo este. Así. Así. Y este. Así. Me quedo. Y... Ay. Me manché. Ni parqué. No. Disculpen. Disculpen si grito. Disculpen si grito. De ahí me coloco este blush de NYX. Me gusta colocarme las manzanitas aquí. Para un poquito más rosada. Y de ahí me coloco el labial este de Maybelline. Como verán lo uso bastante. Y... Me la dedico así. Bueno. Ese sería mi look del día. Y lo termino usando... Me queda un minuto. Bien. Y lo termino usando con... Este spray fijador. Fijador. Y bueno. Creo que... Me quedó tiempo. Me quedan 55 minutos. Y es que no he usado nada en los ojos. Normalmente no me pongo. Pero cuando quiero usar. Me pongo este de aquí. Este bronzer. Y me lo coloco en toda este... En toda la cuenca. Como color de transición. Y eso sería todo lo que uso. Quedan 35 segundos. Eso sería todo lo que uso. Aquí me adelanté con él. Pero vi que me sobraba tiempo. Me coloco este. Un poquito de iluminador. Bueno. Ya me apliqué aquí. Y eso sería todo lo que hago. Me sobran 20 segundos. Me sobran. Me sobran 20 segundos. Bueno. Eso en realidad es todo lo que hago. Claro que cuando estoy con más tiempo. Me tomo mi respectivo tiempo. A la hora de aplicarme. Y va a acabar esto en 5. 4. 3. 2. 1. Y acabo. Pensé que no lo iba a lograr. Pensé que no lo iba a lograr. Bueno. Aquí me adelanté. Y me apliqué el spray fijador. Antes de la sombrita. Aquí en los ojos. Porque pensé que no me iba a dar el tiempo. Pero como vi que sí me sobraba. Pues me apliqué sombritas. Pero normalmente no uso sombras. Como les digo. Este maquillaje lo uso. Para el súper. O para ir a comer algo. O para ir a comprar algo. O lo que sea. Y no me va a ver nadie en especial. Así que este es mi maquillaje natural. Si me pongo este color. Porque este me encanta. De verdad. Como podrán ver. Ya está en casi muere. Este es el número 656. Es el que siempre llevo en mi bolso. Y me encanta. De ahí. Como polvo. Utilizo este de L.I. Girl. Que como podrán ver. Ya está. Ya tocó el metal. De ahí uso el Soft and Gentle. De ahí uso el Bright Light de NYX. Que es un color coral muy muy bonito. De ahí uso el de Falsies Push Up and Joe. De Meddling. Me gusta. Y uso también el Honey Dew Me Up. Sí. Honey Dew Me Up de NYX. Me gusta mucho. Este lo compré en Dolce Money Store. Y creo que me costó 80 soles. Una cosa así. Pero es súper bonito. De verdad. Me deja la piel bien hidratada. Y me gusta mucho en realidad. De ahí uso este de Physicians Formula. Que es el Butter Bronzer. Es en el tono bronzer. Y tiene un olor particular. No me agrada ni me desagrada. O sea, está en término medio. Pero cuando me lo aplico sí es un poquito hostigante. Y no sé. Es lo único que me incomoda este. Pero el color es perfecto. De verdad. Nunca te llegas a pasar con este color. Siempre llegas al tono perfecto. Es súper natural como para el día a día. Y este color me favorece muchísimo. De ahí qué más. Qué más. Uso este spray fijador que dice NYX. Pero no es de NYX. Es el de Skinny Navia. Solo que no conseguí un frasco más pequeño cuando tuve que viajar. Y lo coloqué en este de NYX. Que ya se me había acabado. Y pues en este me lo aplico. Solo que se me ha logrado esta bolita de acá. Entonces cada vez que me lo aplico. Como que se mueve. Y parece que estoy aplicando en el frente. Pero no. Está aplicando por el otro lado. Así que es el único detalle que tiene este. Bueno. Ahorita que se me acaba de malograr. Y bueno. Pues eso haría todo. 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 Lo que utilicé. Para este tutorial. Ah no. Me olvidé. También utilicé este de Maybelline. El Fit Me. En el tono 20. Me da perfecto. Es un poquito más claro de mi tono. Pero como este polvo es más oscuro. Entonces lo neutralizo. Y para las cejas utilicé este de NYX. Que es una máscara para cejas. Y que le da color. Y como verán. Sí. Acá me manché del color. Pero no se nota mucho. Y bueno. Me las fija. Y va perfecto. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Este reto. Díganme en los comentarios. Si ustedes se atreverían a hacerlo. Y también déjenme en los comentarios. Si es que quieren que haga otro tipo de reto. No sé. De maquillaje. O de otra cosa. Me lo dejan aquí en la cajita de comentarios. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. En el botoncito rojo. De aquí abajo. De seguirme en todas mis redes sociales. Que van a aparecer aquí. Y les mando un beso enorme. Donde quiera que estén. Un abrazo gigantesco. Y nos vemos en el próximo video. Chao.